El caso se registró el 13 de abril de este año en Moravia, donde dos vehículos realizaron un extenso seguimiento a la mujer de 50 años. Posteriormente se la llevaron a una vivienda donde realizaron varias llamadas a la familia para exigir 75 millones de colones. Fue interceptada, como les referí, por dos vehículos, un vehículo pequeño, color gris o champán, y otro vehículo color rojo, tipo taxi, taxi formal. Del vehículo pequeño desciende dos personas y a la fuerza la ingresan al vehículo este en el que dejaban los sujetos. Ahí es donde a ella la retienen, la privan de libertad y se la llevan. Posterior a esto comienzan las llamadas extorsivas hacia los familiares solicitando un monto de 75 millones de colones. A partir de este momento, pues, la sección de delitos varios inicia la investigación y comienza con una labor operativa, tanto de investigación como de trabajo con la familia de la víctima. Para esto, se busca quien conozca algún detalle sobre esta banda, lo denuncia la línea confidencial 808.645. Lo curioso para los agentes es que los delincuentes liberaron un día después a la mujer sin concretar el pago. Este caso, pues, ciertamente se nos sale un poco de lo cotidiano en tema de secuestros por ese sentido, que no me dio el pago del dinero. En este momento, pues, nosotros como sección y parte de la investigación estamos aportando un video donde se observan los vehículos sospechosos, los vehículos que fueron utilizados para interceptar a la víctima. Esto en razón de que a pesar de que nosotros dentro de la investigación, pues, ya manejamos algunos datos, algunas personas sospechosas que estamos tratando de confirmar o descartar su participación en el secuestro. Según el jefe policial de esta sección, durante el 2017 se llevaron a cabo tres secuestros, misma cifra que se contabilizan en el 2018, donde este último fue el único caso donde no se pagó por el rescate. ¡Gracias!